Es una herramienta de Google que genera un perfil de investigador a partir de los documentos de un autor indexados en Google Scholar, que es un buscador especializado en recuperar documentos científicos y en identificar las citas que éstos han recibido. Es competidor de otros índices de citas como Web of Science o Scopus. Además recoge las publicaciones de los repositorios institucionales. Nos va a permitir recoger, editar y normalizar todas las publicaciones que aparezcan en Google Scholar e incluso aquellas no incluidas en un buscador científico. Va a recopilar no solo artículos sino también libros, capítulos de libros. Entre las métricas que nos va a ofrecer está el número de citas que hemos recibido el índice EH y el índice I10. Accedemos a Google Scholar desde este enlace y vamos a ver cómo nos creamos un perfil. Pinchamos en mi perfil y nos va a solicitar una serie de datos. Además, según vayamos avanzando nos pedirá que busquemos, identifiquemos y añadamos nuestras publicaciones. Es importante completar nuestro perfil, añadir una foto y pasar nuestro perfil a público para que tenga mayor visibilidad. También, desde Google Académico podremos guardar en mi biblioteca las referencias de documentos que nos hayan resultado interesantes y recuperarlas posteriormente, así como crear alertas y ver nuestras estadísticas. Vamos a ver cómo se visualiza un perfil en Google Scholar. Introducimos los términos de búsqueda en Google Académico y se nos muestran los resultados. Aquí vemos perfiles de usuario para los apellidos que hemos introducido. Accedemos a él y vemos cómo sería su perfil. En la cabecera vemos sus datos principales y debajo se muestran las publicaciones que se pueden ordenar por título, año de publicación o por el número de citas. En el margen derecho se nos muestran los datos referidos a las métricas, las citas recibidas, el índice H y el índice I10, que es de 80 y nos indica que 80 artículos se han citado al menos 10 veces y debajo de las métricas se muestran los coautores.